No estoy viendo la... vi que alguien compartió algo, si lo puede decir, porque no estoy concentrada en el... no puedo compartir la pantalla más chica, ¿sí? Así que no puedo ir viendo lo que pasa en el aula. Si usan los micrófonos, se lo agradezco. ¿Qué hacen los paréntesis? Para incluir a una sola persona o a muchas, profe, ¿puede ser? Los paréntesis, fíjense que encierran una letra, ¿sí? Vieron que ahí dice a lo que está dentro de la pantalla, no sé si ven ahí mi flechita. Incluye una letra, la N y después la S. ¿Qué les parece que hace eso? ¿Buscan acentuar las letras? ¿Que puede ser una palabra o una otra? ¿Cambio de significado? Claro, puede ser una palabra u otra. En realidad, cuando está algo entre paréntesis, puede ser una aclaración o algo que si yo no leyera los del paréntesis, lo mismo tendría sentido. Eso vamos a ir siendo más conscientes de conceptos que tenemos incorporados de la lengua castellana, pero que no les prestamos atención y ahora sí vamos a prestarle atención para el aprendizaje de esta segunda lengua. Una palabra en inglés es ever y otra palabra es never. Una palabra es stop y otra palabra es stop, ¿sí? Y ustedes ven que estas palabras son un poquito más pequeñas que learning. O sea, el hecho de agrandarla, ¿qué quiere hacer? ¿Qué hace? Si yo tengo una letra más grande. Destacarla. Destacarla, ¿sí? Entonces, hay un montón de códigos en la lectura que tienen que ver con el tipo de letras, con el tamaño, con los signos de puntuación que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a comprender, esto por ejemplo, vamos a comprender este texto, pero hay muchos conocimientos que lo vamos a tomar del castellano, que son igual, vamos a trabajar también con todo lo que tenemos incorporado que es parecido, ¿sí? Bueno, y esto aparte, con lo que ustedes saben de la disciplina, lo vamos a sumar. Es muy importante que no se pierdan nada más que en palabras en inglés, sino que sepan que estamos hablando de temas o de conceptos o usando términos que ustedes manejan en otras materias. Bien. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hay un montón de palabras que son generales, por ejemplo, la palabra stop o top, ¿ustedes la conocen? ¿Qué quiere decir stop? Parar. Parar. Bien, parar o detenerse, ¿sí? Y top, top, encima, sobre, arriba, ¿sí? Arriba. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una prenda de bañarse o algo se le dice topless? ¿Qué es lo que le falta a eso? La parte de arriba, porque esa terminación les quiere decir que no, o sea, está negando, entonces que no está la parte de arriba de esa prenda, ¿sí? Otra palabra es ever y otra palabra es never, ¿sí? Justamente esta N niega lo otro. ¿Cuál de las dos conocen? Never o ever. Never. ¿Qué quiere decir never? Nunca. Nunca. Entonces, ¿qué querrá decir ever si es lo contrario? Siempre. Siempre. Entonces, eso también vamos a ir al pendiente. Por otro lado, tenemos la palabra learning, ¿sí? Que en realidad tiene un sufijo que es ing. O sea, las palabras que terminan en ing derivan de un verbo, learn. ¿Qué quiere decir learn? Leer. Aprender. Leer. Aprender. Cuando le agrego acá ing, me refiero al proceso. Aprendiendo. Aprendiendo. No, no necesario. ¿Cómo se llama el proceso de aprender? Estudiar. Si yo le agrego un sustan... Le digo un artículo. El... Aprendizaje. 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 Y el aprendizaje. O sea, ese proceso es el verbo más ing, no lo digo aprendiendo, ¿sí? Puedo decir aprendizaje. Entonces, si yo leo este mensaje, ahora vamos a ver acá. Bien, no, este no. Si yo leo este mensaje sin tener en cuenta los paréntesis, digo, Eva Top Learning. ¿Qué sería? A ver qué entienden. ¿Siempre? Arriba siempre el aprendizaje. Claro, siempre arriba, siempre el primer nivel, el aprendizaje arriba de todo. Y si yo incorporo lo que está entre paréntesis... Nunca dejes de aprender. Muy bien, nunca dejes de aprender, ¿sí? Entonces, vamos viendo algunas estrategias para ir leyendo esto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver otro texto. Profe, pero usted dijo learning, aprendizaje y después dijo aprender. ¿Se pueden utilizar según el contexto de las otras palabras o cómo es? Claro, justamente, vamos a ver un tema que también es bastante importante dentro del, que lo vamos a ver a fines de junio, que ING, o en junio, de acuerdo a cómo esté o qué palabras lo rodean, puede ser un sustantivo. Ustedes primero dijeron aprendiendo. Yo entiendo mucho que dijeron aprendiendo. Yo no sé cómo vi eso, que era como un gerundio. Claro, porque en general, en el inglés comunicativo, ING se refiere a aquellas acciones que están sucediendo en el momento. Pero eso es solamente cuando tiene un verbo adelante, el verbo to be, entonces está aprendiendo. Cuando está después de un verbo como es stop, requiere que el verbo que sigue, siga con ING. Entonces, dejar de aprender. Y ahí se lee en infinitivo. Pero también puede ser como hoy dijimos, siempre el aprendizaje arriba cuando lo estoy tomando como un sustantivo. Entonces, esa misma palabra puede leerse, traducirse de distintas maneras, de acuerdo a cómo esté en la oración, de acuerdo a su ubicación en la sintaxis, de acuerdo a cuál de las partes de la oración, con cuál de las partes está relacionada. ¿Sí? Eso es uno de los temas. Acá tenemos otro y algunas preguntas. ¿Qué palabras de acá les parecen a ustedes que conocen? Psicología, educación, educación, infancia, infancia, ¿qué más? Educación, temprana, infancia, temprana. Temprana, bien. Perfecto. On, ¿qué es? En. Bien. Y, and. Y. O sea, conocen todas las palabras. Algunas las conocen seguramente todo el curso. ¿Sí? Las conocen, las pueden entender. ¿Cuáles les parece que serían las que pueden entender? Las que se parecen al castellano. Bueno, si yo digo perspectives, es parecido a perspectivas. Si yo veo acá, sí. Bueno, cuando tengo una CH, es como una Q. Entonces, psychology, eso se parece a psicología. Educación, se parece a educación. Y más aún si las escucharan. Perspectives, psychology, education. ¿Sí? Esas tres son parecidas al castellano. Se llaman cognados. Son cognados. O sea, son palabras que en una lengua y en otra tienen un mismo origen y, por lo tanto, pueden reconocerse, aunque nunca las hayan aprendido. ¿Sí? También dijeron childhood, que es niñez. Y eso seguramente alguien que, o on y and, no es que se parecen al castellano. ¿Sí? Pero la hayan visto en otro lado. ¿Sí? Y early lo mismo, temprano. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, entonces, qué elemento, o sea, ese análisis de las palabras en la primera acercamiento, que sería el aspecto morfológico que vamos a ver. Tenemos, entonces, que perspective, se dan cuenta que es perspectivas, porque también en castellano el plural se le agrega una S. ¿Sí? Entonces, sabemos, no solamente que quiere decir perspectiva, sino que está en plural, perspectivas. Y esta es un cognado, o sea, es muy parecida al castellano, un cognado similar. ¿Sí? On, dijeron que era en. Entonces, ¿qué clase de palabra es? Preposición. Una preposición. ¿Sí? Una preposición. Muy bien. Early, dijeron que era temprana. ¿Sí? ¿Qué clase de palabra es temprano? Un adjetivo. Un adjetivo. ¿Sí? También puede decir adverbio, que puede ser tempranamente, ¿sí? O de manera temprana. Bien. Y se puede, en este caso, no está a simple vista, ¿sí? No es como perspective, entonces tendrían que buscar en el diccionario, tal vez. ¿Sí? Les va a decir esta información. Childhood también es para buscar en el diccionario. ¿Qué partes encuentran ahí, en Childhood? ¿Qué pueden reconocer? ¿Qué es lo más común? Que nosotros tenemos mucha incorporación de palabras en inglés, en los avisos publicitarios, en productos que compramos. Child. Bien. Child, ¿qué viene a ser? Niño. 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 Y cuando a un sustantivo le agregamos hood, el sufijo, se convierte en el sustantivo abstracto. ¿Sí? Entonces, si child es niño, Childhood sería la niñez. Si mother es madre, y yo encuentro motherhood, ¿qué será? ¿Maternidad? ¿Maternidad? La maternidad. Si yo tengo brother, que es hermano, pero la palabra que encuentro es brotherhood, ¿qué va a ser? Hermandad. La hermandad. Entonces, ese es otro aspecto que vamos a ver en todas estas primeras clases. Que es cómo se forman las palabras y qué relaciones pueden encontrar dentro de las partes de la palabra que me ayuden a inferir la traducción o el significado, ¿sí? Entonces, la parte de Child puede ser conocida. ¿Y qué diferencia tiene Child con Children? Plural y sustantivo. Bien. En ese caso es un plural distinto que perspectives, no es parecido al castellano. Child es un niño o una niña y Children es niños o niñas, ¿sí? Y Child puede ser también hija o hijo, ¿sí? Sin asignarle un género, ¿sí? Y también puede ser hijas e hijos, ¿sí? Children. Es una pluralización irregular. Este, en el caso de educación, no solamente es léxico general, ¿sí? Es algo que lo ven en todos los textos, que puede ser, sino que para nosotros en esta especialización la niñez es un léxico técnico, o sea, que tiene que ver con la disciplina. Tal vez en ingeniería nunca trabaje un texto que diga la palabra Childhood, pero en educación seguramente lo voy a ver, ¿sí? Entonces, ahí es lo que hablamos de un. On, por ejemplo, va a haber en ingeniería, en ciencias del ambiente y la salud, en medicina, en todos lados van a haber la preposición on, ¿sí? Ese es un léxico general. En cambio, Childhood es bastante, puede ser general, pero en general, para nosotros es técnico. Bueno, Psychology. Acá tenemos un sustantivo. Todas las palabras que terminan en LONJI se refieren a las ciencias. Estas veces se la confunden con Philosophy, y en ese caso empieza con PHY, ¿sí? Cuando yo tengo PH suena como una F, y cuando tengo CH suena como una Q, ¿sí? Acá es Psychology. Entonces, Psychology, psicología. Si yo tengo Biology, ¿qué será? Biología. Si yo tengo Philosophy, bueno, ahí no es Logic, si yo tengo, bueno, ahora no recuerdo, pero muchas terminaciones de las disciplinas terminan en Logic, que viene del griego, como para nosotros, Logia, que viene de Logos, que quiere decir conocimiento, ¿sí? Entonces, el conocimiento de la psiquis, ¿sí? Esto se le dice que es un cognado. Ant es una conjunción, ¿sí? Que sirve, junto con OR, que es O-R, sirven para unir palabras de la misma clase. Por ejemplo, si yo tengo Psicología y Filosofía, puede ser que la palabra I esté ahí. Pero seguramente yo no voy a tener la palabra Temprano y Niñez, porque son dos palabras de distinta clase. Entonces, yo puedo decir Temprana y Oportuna, ¿sí? Que son dos adjetivos. O puedo decir Niñez y Adultez, que son los dos sustantivos. O puedo usar toda una oración y otra. Pero siempre lo que yo tengo en una parte va a coincidir con la otra. No puedo mezclar, qué sé yo, papas y apropiado, ¿no? Yo puedo decir papas y cebolla, ¿sí? También voy a, también en el mismo rama de la misma especificidad voy sumando, ¿sí? Y eso me ayuda a ver, porque yo conozco una parte, me falta conocer la otra, y puedo deducirlo a partir de que están unidas por la palabra AND. Y Education, hay muchas palabras que terminan en TION. Todas las que terminan en TION son sustantivos. ¿Cómo hago para traducir un sustantivo? Yo lo tengo que pensar con un artículo adelante. Entonces, fíjense, acá tengo tres sustantivos. ¿Cuál sería el artículo de perspectivas? ¿El, la, los o las? La. Las. Las perspectivas. ¿Le queda bien el artículo? Es un sustantivo. Acá tengo otro, Childhood, Niñez. ¿Cuál sería el artículo de Childhood? La. La, Niñez. ¿Le queda bien? Es un sustantivo. Esta preposición, sobre. La sobre, podría decir, el sobre, bueno, el sobre es otra cosa. Lo sobre, no, no le va, no es un sustantivo. Temprano. La temprano, el temprano, no le va el artículo, no es un sustantivo. Solamente a los sustantivos le quedan bien los artículos. Psicología. ¿Cuál sería el artículo? La. La psicología. La psicología. Educación. ¿Cuál sería el artículo? La. La educación, ¿sí? Ahora, a ustedes vamos a volver al texto atrás. Si bien nosotros en castellano usamos el artículo, van a ver que en inglés no aparece con tanta frecuencia. Acá ninguna parte está el artículo. ¿Sí? El artículo es el, la, los o las, es una sola palabra. T-H-E. Y se traduce de acuerdo a cuál es la palabra que sigue. Si yo lo tengo adelante de perspectiva, serían las perspectivas. Si lo tengo delante de psicología, sería la psicología. ¿Sí? Pero es la misma palabra. Ahora, vamos a ver que acá tenemos toda la frase. Si nosotros tuviésemos que leerlo, ¿sí? Tendríamos que ir tomando, ¿ven? ¿Cómo traducirían este título a la frase completa? Le tendríamos que ir incorporando los artículos. ¿Cómo diríamos? ¿Decimos perspectivas o decimos las perspectivas? Las perspectivas. Las perspectivas. Las perspectivas. ¿Tiene sentido si yo leo como en castellano? Sobre la psicología y educación. Falsa temprana. Claro. O sea, si yo leo perspectivas sobre temprana niñez, psicología y educación, no tiene sentido. Porque esa lógica que aplicamos en castellano no se aplica para el inglés. ¿Sí? Yo tengo que ir tomando unidades de sentido. Acá de qué hablamos. ¿Sí? ¿Cuáles son las perspectivas? Hablamos de las perspectivas. ¿De las perspectivas sobre qué tema? ¿De la psicología y la educación? ¿De la psicología y la educación? Sobre la psicología y la educación. Estos son los otros dos núcleos. O sea, perspectivas sobre psicología y educación. ¿Sobre qué aspecto de la psicología y educación? En la influencia temprana. En la influencia temprana. Entonces, este sustantivo, ¿sí? No está como, es en realidad un modificador de psicología y educación. No es lo más importante. Entonces, lo que nosotros vamos haciendo es vamos separando en bloques. Entonces, tenemos perspectivas. Entonces, tenemos perspectivas. Un bloque. Esta preposición me cierra. ¿Sobre qué? Sobre. Tenemos desde acá hasta acá con dos núcleos. Sobre psicología y educación. O educación y psicología de la infancia temprana. O de la niñez temprana. Si yo digo infancia está bien, sí. Si digo en niñez está bien, sí. Si yo digo otra palabra, pero es sinónimo. O sea, no hay una sola versión de lo que estoy leyendo. Pero lo más importante es poder darnos cuentas de esto. De cómo vamos a ordenar este texto para poder darle sentido. ¿Sí? Cómo lo vamos a separar en bloques. Y vamos a leer primero esta palabra. Luego la preposición. Y acá tenemos que ir al final para leer de atrás para adelante. ¿Sí? Esto es uno de los aspectos más difíciles. ¿Sí? Al principio. Entonces, por un lado, en toda esta primera etapa, vamos a reconocer el vocabulario. Y distinguir entre si esta palabra es general, esta es técnica. Esta la vamos a ver con frecuencia. Esta es académica. Por ejemplo, si yo digo la palabra antecedentes, eso es de un texto académico, ¿sí? De un tipo de, de una parte de un artículo de investigación. Si yo hablo revista académica, ¿sí? Si yo hablo de metodología, por ejemplo, estudio de casos, ¿sí? Eso es todo académico. Que se va a compartir con varias disciplinas, ¿sí? Que acá también lo vamos a ver. Pero hay otro que es técnico que tiene que ver con las carreras de educación, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de aprendizaje, de enseñanza, de aprendiz, de docentes, de niñez, de adultez, ¿sí? Todo eso sería técnico. Otra cosa importante que vamos a empezar a prestar atención de a poco es qué clase de palabra es, ¿sí? Entonces, es un sustantivo, entonces, ¿cómo sería la traducción? Si está verbo, ¿cómo lo traduzco? Si es un adjetivo, ¿cómo sería? Si es un adverbio, vamos a repasar todo eso. También vemos dentro de la palabra, vamos a ver si tiene un prefijo, si tiene un sufijo, si conozco la raíz y con el sufijo puedo deducir qué quiere decir, que es la morfología. Y también vamos a ver el contexto, o sea, como vimos hoy, nunca pares de aprender, ¿sí? Ahí digo aprender y la otra, el aprendizaje siempre arriba o siempre como primer nivel, ahí está como sustantivo, porque depende de cómo esté ubicado en el texto, ¿sí? Vamos a ir trabajando siempre en comparación con el castellano, ¿sí? El inglés y el español, el inglés y el castellano, ¿sí? Entonces, la estructura por ahí es similar, ¿sí? Tenemos un sujeto, tenemos un verbo y tenemos un objeto o un complemento. Tenemos algunos cognados que nos ayudan, que son palabras que puedo deducir, por ejemplo, education habíamos visto, pero acá le agregan el sufijo al, entonces ya es un adjetivo educativo. Science es ciencia, pero acá tengo scientific, es científico un adjetivo, ¿sí? Y acá vemos humano, puede ser ser humano o el humano, puede ser tanto sustantivo como adjetivo. Vamos a ir viendo estos cognados, qué función están cumpliendo. Pero hay otros a los que les vamos a prestar especial atención, porque esos son tramposos que son falsos cognados. Son esas palabras que nos parece, por ejemplo, actually, nos parece que tiene que ver con lo actual, y no, tiene que ver con lo real, en realidad, realmente. O facility, que nos parece que tiene que ver con facilidad, pero muchas veces se refiere a las instalaciones, por ejemplo, de una institución. Después, bueno, el tema de los sufijos nos permiten hacer varias generalidades y poder saber qué clase de palabra es, ¿bien? Todas las que son terminadas en tión les queda bien el artículo. La educación, la certificación, la condición, la colaboración, la población, ¿sí? Todos son sustantivos. Psicología, la psicología, sustantivos. Y algunos prefijos son parecidos. Una cosa es una visión y otra cosa es una revisión, que repito. O una supervisión, que miro desde más arriba, ¿sí? Y también hay diferencias, como vimos recién. En castellano, la mayoría de las veces, nosotros usamos el adjetivo después del sustantivo. También a veces se puede usar antes, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, procesos conceptuales. No es común que yo diga conceptuales procesos. No me va a sonar bien. Por ahí lo vemos a veces en la poesía o a veces alternamos un adjetivo delante y otro atrás. Fíjense acá. Yo estoy hablando acá del examen, que es la última palabra. ¿Qué tipo de examen puede ser un examen de certificación nacional o un examen nacional de certificación? Tal vez no quede mal que lo cambie, ¿sí? Pero de lo que estoy hablando es del examen. Acá tengo la palabra A, que quiere decir uno o una. Entonces, estoy hablando focus, que sería el enfoque. Estoy hablando de un enfoque. ¿De qué? De población. ¿De qué? Un enfoque en población seleccionada o de la población seleccionada. ¿Sí? Acá también tengo tres palabras, pero la última es de lo que estoy hablando. De los estudiantes. ¿Qué tipo de estudiantes? De educación especial. Y acá tengo así ordenadas y aparte tengo el apóstrofo con la S, que también es como si dijese de. Entonces, yo voy al final. Siempre cuando está el apóstrofo quiere decir que es un premodificador esa palabra. No es núcleo. Yo voy al final, que es el desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo? El desarrollo cognitivo. ¿De quién? Del niño o de la niña. Otra cosa es lo que hablamos de los plurales. Algunos son parecidos al castellano. Process es proceso. Processes serían los procesos. Y otros no cumplen con esa regla de la S, como vimos hoy. Child children. ¿Sí? O women, women. Y prestar atención que este, cuando la S tiene un apóstrofo, no es plural. ¿Sí? Eso acuérdense. Por eso confunde. Vemos también el tema de algunas... Profe, ¿puedes volverme un segundito atrás? Porque en plural era con agregando la S y qué más no alcancé a escuchar. Que hay unas palabras que no cumplen con eso de la S. Por ejemplo, woman, con una A, es singular, mujer. Y women, es mujeres. Como child y children. Pero la mayoría, el plural es similar al inglés y al castellano. ¿Sí? Con S o con ES. Y en el caso que presten atención es que cuando la S tiene un apóstrofo o después de la S hay un apóstrofo, ese no es el caso de plural. Es el caso posesivo que les dije hoy, que se traduce de. Esto siempre aparece en los exámenes como que traducen los niños. ¿Sí? No. Esa apóstrofo con la S no me está indicando plural. Se traduce como de. Es el caso posesivo. Quiere decir que el desarrollo cognitivo de quién es del niño o de la niña. ¿Quedó más claro? Sí. Bien. Acá tenemos los que son muy diferentes del castellano. ¿Sí? Por ejemplo, Nes. Yo acá, las dos cosas son diferentes. Aware es el adjetivo que sería consciente. Si yo tengo awareness, es la conciencia. O sea, este sufijo Nes lo convierte en sustantivo. Eso también lo vamos a aprender y nos va a llevar más tiempo. Iti o ense también son de sustantivos. Confianza, responsabilidad, iti. Las mayorías de las palabras que en inglés terminan en iti, en castellano terminan en dad. Entonces, responsabilidad, gobernabilidad. Casi todas con dad. Autoridad, ¿sí? Ethics. Esto lo vamos a volver a trabajar después, ¿no? Sí, sí. Estos son todas un contenido de cosas que algunas las van a hacer ahora para la clase que viene, ya ordenadas de que están en el cuadernillo. Pero es para mostrarles cuántos, qué aspectos vamos a ver y que ustedes por ahí lo tienen incorporado en castellano, pero no tienen consciente, ¿sí? Y que ahora lo vamos a hacer consciente. ¿Las presentaciones de clase también quedan en perco? Sí, sí, sí. Claro. La terminación x, ¿sí? Que es para formar sustantivos. Este de x no es de plural. ¿Sí? Una cosa es ethical, que es algo ético, y ethic sería la ética. La terminación aje, la li, de adverbio. Después, lo que a veces también trae problemas y los vamos a ir trabajando en cuanto a la morfología de las palabras, es que todo un concepto está unido por guiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo los vamos a ir leyendo? Hay errores comunes, ¿sí? Que cada vez que ven, como vieron con ing, que les parece que es una palabra que es andoendo, es un gerundio, no siempre lo es. Y lo mismo edé, siempre piensan que es un verbo en pasado, y sin embargo puede ser algo, un modificador de psicología, ¿sí? Entonces, acá sería relacionada con, no es que relacionó, no es el verbo en pasado. Eso lo vamos también a ver. Y lo de ing que vimos hoy. Bueno, en cuanto al léxico, entonces le decía el general, vamos a ver el léxico general, el técnico, que dijimos que es el de la especificidad, y el académico. Por ejemplo, en general, vamos a ver las clases de palabras, ¿sí? Que esto lo van a leer para la próxima, que son los artículos, las preposiciones, y nos vamos a centrar en esto, los determinantes, ¿sí? Lo vamos a ver para la próxima. Las clases de palabras, como algunos tips. El sustantivo, al traducirlo, les queda bien el artículo, dijimos. El adjetivo responde a cómo es, cuando son calificativos. Los verbos se refieren a la acción y se pueden conjugar ar, er, ir. Los adverbios, por ejemplo, de modo, sería mente, o cómo están, cómo hacen algo. Las preposiciones son las que unen distintas partes de distintos bloques. Y los artículos me marcan el inicio de una oración y tiene que haber un sustantivo. Los determinantes los llamamos a más, no solo a los artículos, sino a los adjetivos posesivos, a todas esas palabras, que sí o sí, después de ellos, hay un sustantivo. Entonces, vamos a ver esto, por ejemplo. ¿Cuál sería su traducción? Vamos a ir viendo conmigo. ¿Cuáles de estas que están acá? Vamos a esperar un momentito, las van leyendo y dicen cuáles reconocen y que les parece qué clase de palabra es. Vamos a ir con los cognados primero y después algunas que las vamos a aprender hoy. Bueno, eso es otra cosa. Tienen que ir haciendo uso de la memoria y ejercitándose, haciéndose cartelitos o algo para ir viendo cómo van incorporando vocabulario. Por ejemplo, todo este vocabulario de acá es vocabulario para recordar, ¿sí? Porque son palabras que las van a ver en muchos textos. Entonces, bueno, ¿cómo las voy a ordenar? ¿Cómo me voy armando un glosario para ir viendo la clase de palabra, el ejemplo, cómo se usa? Y la traducción, la posible traducción. A veces tienen más de una traducción, ¿sí? A ver, ¿cuáles les parece que reconocen acá? Que por algunas de estas las vimos hoy. Y otras son, ya les digo, son cognados. ¿Sí? Profe, cognados, education. Bien, ¿qué era education? Educación. Bien, ¿qué clase de palabra es? Substantivo. Substantivo, bien, muy bien. ¿Qué otra más? ¿Large, no es largo? Bueno, large es un falso cognado. Y ténganlo en cuenta este, porque siempre confunde. Parece que fuese largo. ¿Puede ser grande, profe? Claro, cuando se compran una ropa, vieron que tienen los talles. Y tienen la S, que es de small. ¿Qué quiere decir small? Pequeño. 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 A veces tiene XS, que es extra small. ¿Qué será extra small? Extra pequeño. Muy pequeño. ¿Sí? Después tenemos medium, la M. ¿Qué sería? ¿Qué talle es eso? ¿Mediano? Mediano. Mediano. Y por último tenemos large y extra large. Y XL. Entonces, ¿qué viene a ser large? Grande. Muy grande. Grande. No es largo. No es una, o sea, grande. ¿Sí? Entonces, extra large, extra grande. Muy grande. ¿Sí? O más grande. Entonces, large es un falso congado. Si yo digo que una prenda es grande, pequeña, ¿qué clase de palabra es grande, pequeña? Adjetivo. 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 Muy bien. Muy bien. Ese análisis vamos a ir haciendo. ¿Qué más? Después hay preposición. El twin. Between. ¿Dietuin decías? Sí. Sí, between es una preposición. Y esta confunde, porque generalmente uno piensa en las preposiciones son las palabras cortitas. Esta es larga. Y quiere decir, ¿cómo se traduce esta preposición, between? Acá les marco. Entre. Si lo ven. Ahí. Entre. Muy bien. ¿Qué otra más reconocen? Empirical. Experiencia. Bien. Empirical. Sí. Empirical. Más que experiencia, ¿qué sería? Empírico. Empírico. ¿Sí? O sea, la experiencia sería un sustantivo. ¿Sí? Empírico sería el adjetivo. El adjetivo. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ir viendo. This. ¿La reconocen? Este. Bien. Bien. Estos. Estos. Sería obvias. Es el plural. Porque este o esta es T-H-I-S. Entonces, yo digo, estos exámenes. Estos. ¿Qué viene a ser? Eso se llama adjetivo demostrativo. Porque me está diciendo. Primero, me está dando dos datos del artículo que le va a seguir. O del que reemplaza. Del sustantivo, quiero decir, que le va a seguir o el que reemplaza. O sea, sería dentro del grupo determinante. No es un artículo, pero sí va adelante de un sustantivo. ¿Sí? O lo reemplaza ese sustantivo cuando ya se ha hablado del sustantivo y dice solamente estos o estas. ¿Sí? Pero me da dos datos. Por un lado, me está diciendo que es plural el sustantivo. Que le va, al que está relacionado. Y por otro lado, me está diciendo que está cerca. Algo que está cerca. Porque si yo dijese de un sustantivo en plural, que está lejos, en vez de estos, ¿qué diría? Este. Lejos. Esos. Esos o aquellos me indica que algo está lejos. Y estos o estas, o estés, o este sería, sería esos que están cerca. ¿Sí? Para ser plural, singular es este o esta. Pero en plural es estos o estas, ¿sí? Están en plural y están cerca. Esto sería this. Our se traduce nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. Hace referencia a la distancia, también es un determinante. Porque yo no voy a decir nuestros son importantes, sino nuestros análisis resultan importantes o resultan interesantes, ¿sí? Nuestros va a ir siempre adelante de un sustantivo. Y qué me está indicando nuestro, nuestra, porque puede ser singular o plural. Posesión. ¿Posesión? ¿Posesión? ¿A quién pertenece? A nosotros. Posesión, ¿sí? Entonces llama adjetivo posesivo. Enough se traduce suficiente. Ahí puede ser un adverbio o un adjetivo. Suficientes análisis, ¿sí? Enough. Both es una palabra que se usa con más frecuencia que en castellano. A veces no se traduce. Cada vez que en un texto académico se mencionan dos cosas, adelante de esas dos cosas va a estar both. Que se puede traducir ambos o generalmente va both and, tanto esto como lo otro, o ambos, esto y lo otro, ¿sí? Lo van a ver con más frecuencia que lo que nosotros lo usamos en castellano. Y between ya lo vimos. Within también es otra preposición. A este lo vamos a ver dentro del grupo de conectores. Porque me va a dar la idea de que va a sumar. Va a haber una cosa y otra, ¿sí? Within es una preposición. With, ¿alguien sabe lo que quiere decir with si yo le saco in? Con. Con, bien. Y si yo le pongo o-u-t, without, ¿qué es? With es con y without... Es lo contrario de con. Sin. Sin. Within quiere decir dentro de. Se parece más a la última parte. ¿Sí? Dentro de. Es una preposición. Tenemos slowly. Slowly termina en li. La mayoría de las palabras que terminan en li, en li, ese li se lee mente. Y me está dando la pista de que es un adverbio de modo. Entonces, yo tengo slow, por un lado, más el sufijo li. Slow, ¿qué quiere decir? Lento. Lento. Entonces, ¿qué querrá decir slowly? Lentamente. 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 Esa terminación es de adverbio de modo. Luego tenemos research. Hay algo que, por ejemplo, si ustedes le sacan re, eso tienen search solamente, quiere decir buscar. ¿Sí? Entonces, los buscadores se le dice searcher. ¿Sí? Entonces, un Google, otro busco Firefox, esos son searchers. Search solo es buscar. Pero research es investigar. Ahora, hay muchas palabras como research o research, que se pronuncian distinto, que son tanto sustantivos como verbos. O sea, yo puedo traducirla como la investigación, acá suelta, no me dice nada, pero en un contexto puede ser que no sea un verbo. Que sea el sustantivo, la investigación, o puede estar dentro de una oración funcionando como verbo. Eso también hay que tener cuidado, porque en inglés las palabras se la usan con multis propósitos. Y lo que define a qué se está refiriendo es cómo está inserta en la oración. Entonces, puede ser sustantivo o verbo. Abstract es un texto, es un léxico académico y tiene que ver con una parte de las revistas académicas. ¿Qué parte es el abstract? El resumen. El resumen. ¿Sí? Entonces, lo traducimos como resumen. Empirical ya lo dijeron, que era un adjetivo. Assessment. Esta palabra es muy importante. Tenemos una parte que es, haces, que es el verbo. Lo van a ver muchas veces, ¿sí? Sacamos ment. Haces es el verbo. Quiere decir evaluar o valorar. ¿Sí? Si yo le agrego ment a todas las palabras que terminan en ment, las traduzco como sustantivo. Y si le agrego la s como un sustantivo en plural. Entonces, ¿cuál sería el sustantivo en plural de valorar o evaluar? Tengo que pensarlo con un artículo. La valoración. La valoración. Bien. Las evaluaciones. Claro. Las valoraciones o las evaluaciones. Muy bien. ¿Sí? Son sustantivos en plural. Mind. Esta palabra quiere decir... Mente. ¿Sí? Más parecido cuando la pronuncio. Mind. Mente. Quiere decir, ¿sí? Find out. Acá tenemos, eso también lo van a ver. Hay verbos que están seguidos por una partícula. Siguen siendo verbos. Y esa partícula no es... Find, solo es encontrar. Find out no es encontrar afuera. Porque out solo es la preposición, el adverbio afuera. Find out es otro significado. En vez de encontrar es descubrir. Eso lo van a ver que hay verbos formados por dos partes. Y que serían un significado distinto de que si estuviese la primera parte sola. O sea que es verbo más partícula. Bueno, yo hoy les dije a, que era un artículo, que quiere decir uno o una. Y de la misma traducción es an. ¿Cuál es la diferencia? Que an le va a seguir una palabra que empieza con vocal. Y si está a, le va a seguir una palabra que empieza con consonante. Pero la traducción es la misma. All sería el adverbio o el adjetivo todo o todos. Early lo vimos. Que por más que termine en li, no siempre es adverbio. A veces es adjetivo, temprano. Education lo vimos. Sustantivo termina en tion. Healthy termina en y. Si yo tomo heal hasta la L, eso quiere, es el verbo sanar. Si yo tomo hasta la TH, health es la salud. Y si yo le agrego la y, se convierte en el adjetivo. ¿Cómo sería el adjetivo de sanar o la salud? Saludable. Saludable. Muy bien. Facility lo vimos que, por ejemplo, cuando nos referimos a todo el tipo de instalaciones, de edificios, por ejemplo, educativos, hablamos de facilities. Puede ser que sea en algún contexto facilidad, pero muchas veces se refiere a las instalaciones. No se lo vamos a ver dentro del grupo de cognados. Y read es un verbo que está en infinitivo, que quiere decir leer. Si yo le agrego ING como a learning, podría ser como el sustantivo. ¿Qué sería? Si yo tuviese reading, ¿cómo sería el sustantivo? Leyendo. Podría, eso es como verbo. ¿Lectura? Lectura. Lectura. Sí, muy bien. Bueno, y acá tienen la resolución de esto que les va a aparecer en la diapositiva. Acá nos saca a ver la última, pero sí la van a ver en el PDF, ¿sí? Lo que estuvimos viendo. Ese sería un, este, eh, una parte de la ejercitación. Esto los voy a dejar de tarea, ¿sí? Y tienen la respuesta, pero cuando lleguen a la diapositiva, deténganselo acá. Y después de haber leído toda esta parte, desde la página 4 hasta la 10, ¿sí? Las clases de palabras y todo esto, van a completar y decir, como para estudiar, los artículos. ¿Qué función tienen? Un ejemplo. En inglés, un ejemplo en castellano que encuentren. Los adjetivos, ¿qué función tienen? ¿Sí? Y con distintos ejemplos como para ir reforzando esto, ¿sí? Esta sería la tarea para este jueves. Bueno, las posibles respuestas las tienen ahí. Y el otro vocabulario que vamos a ver que es el académico también tienen esta tarea para hacer, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, background. Si ustedes la buscan en el diccionario, ground es patio, como si fuese el patio trasero. Pero nosotros no lo vamos a ver como patio trasero, lo vamos a ver con su acepción más académica, que serían los antecedentes. Journal, a veces lo traducen como jornal o jornada, y no es acá jornada, sería revista académica. Approach, muchas veces lo ven como acercarse, incluso nosotros lo incorporamos, que tienen un approach. Pero no, acá lo vamos a ver como un enfoque, una perspectiva, porque en textos académicos aparecen con estas acepciones. Y el abstract resume, ¿sí? Está esto para hacer, que lo tienen también de tarea en la página 10, para que lo hagan para la próxima, ¿sí? Bueno, está la respuesta, o si no, lo podemos hacer ahora porque pensé que era más tarde. Son las 10. Si yo tengo original como adjetivo o research como modificador de artículos, ¿cómo sería la traducción? ¿Diría original investigación artículos o cómo diría? ¿Artículos originales de investigación? Artículos originales barra de investigación. O sea, pueden ser tantos artículos originales, que es una de las categorías que aparecen en las revistas, una de las clases de artículos que pueden encontrar en revistas académicas, o artículos de investigación. ¿Sí? Entonces, esa barra me dice que puede ser una cosa u otra. Entonces, lo que hice acá es partir de la última palabra, y estos dos están modificando. ¿Qué tipo de artículos? De investigación o u originales. Reviews. View en vista. O visión. ¿Qué sería el reviews? Revisiones o los análisis, ¿sí? También es otro tipo de artículos que aparecen en las revistas de investigación, ¿sí? Protocols es transparente. ¿Qué son? Protocols. Protocols. Todos estos son tipos de textos académicos. Guidelines, ¿qué serían? ¿Qué serían? ¿Guía de lectura? Claro, serían pautas, manuales a veces, pautas, guías, ¿sí? Lineamientos. Thesis y en plural es thesis. Estas dos, ¿qué les parece que es? Thesis. Thesis. Nosotros tenemos una sola palabra para las dos. Reports, ¿qué son? Reportes. Reportes. Reportes o informes, ¿sí? También como palabra académica. Y journals, que acá les dije. Revista académica. Tener la S sería. Revista académica. Revistas. Revistas académicas, ¿sí? Ahí agregar la S, la tengo que traducir en plural, ¿sí? Entonces, de tarea, van a leer de la 4 a la 10 o a la 11 del cuadernillo. Resolver la actividad 1 del cuadernillo, ¿sí? Y hasta acá quedamos. Y la clase que viene, seguimos con el cuadernillo que ya está publicado, ¿sí? Vamos a ir trabajando. Ese va a ser todo el material que les voy a compartir, ¿sí? Bueno, cuéntenme dificultades, entiendan más o menos cómo es el enfoque que vamos a hacer de los textos. ¿Qué dudas? ¿Alguien me quería preguntar algo, Estela? ¿Quién era? ¿Quién dijo profe? Profe, ¿va a subir la clase hoy mismo para que la podamos ver? Sí, la clase de hoy. Porque yo no me siento volver a ver todo, porque me está costando. No, pero esto no lo tomen como, o sea, esta es la introducción, o sea, ¿qué partes, cómo vamos a hacer para salir de la lectura? ¿Es solamente leer las palabras? No, o sea, hay que reflexionar sobre todo esto para comprender después el texto y continuamente compararlo con el castellano. Y por eso tenemos que revisar todo lo que es gramatical, las clases de palabras, cómo se forman las oraciones. Y ahí ir incorporando, a ver, yo tengo esto a su fijo. Hay cosas que tienen que estudiarlas y tienen que hacer uso de la memoria, ¿sí? Profes, si por ejemplo yo curso Historia Ahora y saco el final antes de septiembre, ¿puedo promocionar? Sí, o sea, la nómina final de cursado me la dan en octubre. Voy a volver a preguntar si eso ha cambiado, pero creo que no, que sigue así. Profe, ¿el Power también lo sube ahora? Claro, en vez de Power, porque Pedco no admite, porque a veces usamos Power y no siempre usamos Power, sino también a veces usamos otras marcas. Entonces, en formato PDF. Por eso les digo que lo hacemos en diapositivas, porque, bueno, vuelvan a hacer esas tareas que tienen ahí las respuestas. Vuelvan a hacerlas, pero a modo de repasar, pero después se corrigen ustedes. Muchas veces hacemos así, o sea, le damos tareas ya con la respuesta, para que ustedes vayan trabajando con esto de reafirmarse del error, volver a ver. Porque justamente a partir de, a veces hay algo que podemos suponer que no se comprende bien, ¿no? Y cuando vamos a dar la clase o cuando estamos en la clase y yo les pido que me den los ejemplos, les sale bien. Pero tal vez es porque justo la pegaron, pero la duda sigue. Si alguien no plantea con una situación de error y eso no se aclara, esa duda va a seguir y seguir. Por eso es importante que ustedes, yo no tomo en cuenta la participación de lo que está bien o mal. Yo tomo en cuenta la participación. Y me ayuda mucho cuando alguien plantea una duda, y si no la puede plantear a la duda, por ahí se equivoca o no es lo más acertado, para poder reflexionar sobre eso. Pero si no se plantea nada, si no me dicen nada, si yo pregunto cuál es la tarea y no la hicieron, no se plantearon eso y seguimos avanzando, yo sigo avanzando con la clase, esa duda va a quedar ahí y la van a resolver por ahí el día del parcial, ¿sí? Entonces es importante que compartamos todas esas inquietudes o dudas que les surgen cuando hagan la tarea. Profe, una consulta. ¿Cómo aparece inglés en PEDCO? Porque no lo puedo encontrar. Ah, yo acá les había puesto... Ah, ahora ya se me fue. Acá, en PEDCO... Este, no, a ver, el de libres, ahí lo pongo otra vez al link. El de... Profe, es que desde el link puedo entrar, pero por ejemplo no me deja matricularme, porque después lo busqué dentro de los cursos y no aparezco matriculada, entonces es como esa la duda. A ver, ahora me fijo, eso lo vamos a ir solucionando ahora, yo ya acá estoy en el grupo y veo cuáles son los participantes, a ver cuánta gente se matriculó. Y si no, los matriculó yo. Bueno. Bueno, Estela Mari Suárez está matriculada, Karina Rivas está matriculada, Antonella de los Milagros Roths está matriculada, Romina Cian Greco también, Leila Marina Sáez también, Irina Ramírez también, Franco Ortiz también, Abril también, Julieta también, Katerin Pailemán también, Jessica Flores también, Federico, Catalán, Nader Levio, Ana Julia Ramírez, Luca Mateo Cosia, Arianna Larrea, hay capaz que hay de psicología también acá, eh, Alen, Agustina Casiano, todos estos están matriculados. La última que tengo hace tres horas, Karina Arano también está matriculada, Laura Pérez, a ver, quién era la que decía que no sabía si estaba matriculada. ¿Alarcón Liso está matriculada, profe? Alarcón, a ver, vamos a buscar con A. Alarcón Mirta. Sí. Sí, está matriculada. ¿Quién más? Yanquín Laura Vanessa. ¿Cómo? Yanquín Laura Vanessa. ¿Con qué letra empieza? Y. No, ahora te matriculo, entonces. Profe, ahí escribió Sofía Silvana Rodríguez que dice que no le he dado la opción para matricularse. Bien, ahora los matriculo yo o si quieren damos el cierre acá a la clase, ¿sí? Y se queda la gente que quiera matricularse y paro la grabación. ¿Les parece? Dale, profe. Bueno. Profe, una consultita antes, perdón. Sí. ¿Tenemos que realizar la actividad 1 del cuadernillo? Sí, la actividad 1. Para el jueves. Y para el jueves, ¿sí? Y vamos a seguir con este tema. O sea, vayan haciendo toda una leída, todo esto que vimos, ¿sí? Y vamos a ir retomando a partir de ahí, de la morfología de las palabras, de las clases de palabras, ¿sí? Detengo la grabación y, bueno, seguimos en consulta y viendo todo esto de la matriculación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.